Estamos probando uno que se llama Pazú, que es muy diferente, solo que este se puede hacer lo mismo, pero diferente porque puedes hacer casas y otras cosas. Aquí nos pide que nos decimos nosotros, no soy de este pie, no soy de esta, y acá se ve como más grande porque casi no hay cosas, pero bueno. Bueno, entonces es como es el mismo, pero acá falta más, yo sé, como E, no sé, ay no, como lo hago, ah, ya, esto, no, bueno, esto. Es lo mismo, pero acá me faltan más cosas, pero bueno. Bueno, lo mismo voy acá. No sé si es diferente, que se pueden hacer cosas y cosas, digo, casas, perdón. Y vamos a poner el pelo porque este pelo no es, nunca es el mío. Y vieron que es diferente, más diferente. Y vamos a poner acá. Doma dulcita, tala plata, como no un paz. Mucha olla, como tú, mostrame, no es otra parte de las. De eso se trata. Acá se ve como las cosas más bonitas o algunas veces más feas. Estas cosas son diferentes, yo nunca las vi allá. Pero todo es, acá dice, y bueno. Obviamente hay pantalones. Ala, perfecto. Ese es mi look. A mí me gusta ese look. Nunca me gusta eso y no me voy a poner ninguna medida porque sí. Estas cosas no las teníamos. Bueno, entonces vamos a buscar sus zapatos. Aprovechando que nos cambiaron. Ya. No, 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 no